Hay fotos que me demoro años en planificar y que pasa una vez al año y voy a ese momento una vez al año y es hoy, no es ayer ni mañana, es hoy y son cinco segundos fotografiables o un minuto como mucho y si no funciona o está tapado o hay lluvia o yo no enfoque bien o cualquier cosa hay que volver al año siguiente. Gracias por ver el video.